El destino volvió a unir a Chantal Andere con su ex marido, el productor Roberto Gómez Fernández. Esto ocurrió durante la develación por las 100 funciones del musical La Era del Rock, a la cual los dos fueron invitados y a donde acudieron con sus respectivas parejas. Y nuestra cámara indiscreta captó algunas de las miraditas que Chantal echó a su ex. Pero se ve que Enrique Rivera Leque, esposo de Chantal, no le agradó mucho la idea de estar tan cerca esa noche, pues se la pasó parado y dándole la espalda no solo a Roberto Gómez Fernández, sino también a Chantal, quien hacía todo lo posible por contentar a su marido o por lo menos eso parecía. Por su parte, Roberto ni se inmutaba y acariciaba a su novia Christel como si el mundo no existiera. Ahora sí, que lo que no fue en tu año, no fue tu daño. ¿O sí?